Tenemos comunicación con nuestro analista Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Como siempre les digo, un placer estar en su programa y muchísimas gracias y, por supuesto, un abrazo para todos. Bueno, ¿qué opina usted? ¿Se ha salido Pedro Sánchez con la suya al aprobar su ley de memoria democrática? Por supuesto que se ha salido. Ya hemos hablado en otras ocasiones de este panfleto convertido en ley y, evidentemente, vamos a decir lo que ha ocurrido y no es otra cosa que esta ley la ha redactado ETA, el padre de Bildu, es decir, los asesinos de ETA, que son los redactores de esta ley. Y, por supuesto, las consecuencias de ello ya se verán más adelante, pero lo que está claro es que a España la ha gobernado esta legislatura asesinos, independentistas enemigos de España, mafiosos y delincuentes. Y el problema es que las nuevas generaciones, todas estas que han pasado por las diferentes leyes antieducativas creadas por el socialismo, pues se van a creer este panfleto, se van a creer esta reedición de la historia de España, puesto que son auténticos analfabetos, después de estudiar estas leyes que ha promovido el PSOE a lo largo de la historia. En el caso, don Javier, que el gobierno que salga de las elecciones próximas, el gobierno general, de las elecciones generales me refiero, este gobierno derogue esta ley. Y, sobre todo, pues se ha borrado la historia, se han borrado los asesinos, los asesinatos que cometieron el bando republicano, el bando rojo en la guerra civil, se ha borrado el inicio de la guerra, quien lo provocó, que fueron pues ERC y el PSOE, los mismos que gobierna España en este momento, tuvieron un golpe de Estado contra la misma república. Se ha borrado también todos los asesinatos de ETA, todos los asesinatos que cometieron contra guardias civiles y policías. Todos estos asesinatos se han olvidado y solo se muestra lo que ellos quieren. Han reeditado la historia y convenientemente, pues, desde luego, para lo que les conviene a ellos, con sus fines políticos, que persiguen. Esto es lo que ha ocurrido, don Javier, lo sabe ya toda España. Está claro que con esta ley lo que se pretende es blanquear el pasado criminal de ETA, pero es que, don Lucio, ¿por qué tienen tanto interés en dinamitar todo el legado de la transición? Pues, es muy sencillo. Pues, esto es un proyecto que lo han copiado, pues, a todos los países totalitarios, todos los países que tienen, pues, un Estado totalitario, una dictadura comunista. Y no es otra cosa que, pues, que las nuevas generaciones crean que lo bueno es el socialismo, que lo bueno es el comunismo. Y, por supuesto, pues, todos los asesinatos que cometieron ellos, el bando republicano en la guerra civil, borrarlos de un plumazo y presentar a la otra parte como la parte mala de la historia. Y, evidentemente, esto es, pues, esto significa, si las nuevas generaciones caen en el error de creerse esta ley, repito, en el caso que no la derogue el próximo gobierno, porque hay un cambio de ciclo en ciernes, pues, repito, las nuevas generaciones, pues, si se creen este panfleto, este panfleto convertido en ley, pues, evidentemente, votarán a la izquierda, votarán al comunismo y votarán al socialismo. Y no es otra cosa lo que se persigue, es los votos que están en juego. Hemos visto en esta ley concesiones clarísimas a los bildutarras, pero seguimos viendo también concesiones a los separatistas de Cataluña. Hoy mismo, Pedro Sánchez ha recibido en el Palacio de la Moncloa a Pera Aragonés. El presidente de la Generalitat ha puesto sobre la mesa la demanda de autodeterminación y de amnistía ante la eventualidad de que el fugado Puigdemont sea entregado a la justicia española. Se inicia así el deshielo entre ambas administraciones tras la crisis de Pegasus. El CNI investigaba a presuntos golpistas y los separatistas le dieron la vuelta para convertirlo en un espionaje a políticos. Así fuerzan a Sánchez a hacer concesiones a cambio de su apoyo parlamentario. La ministra portavoz ha dicho que se recupera la normalidad y que se convoca a la mesa del diálogo entre ambas administraciones para la última semana de julio. Y Pera Aragonés ha empleado el tono habitual. Ha hablado de conflicto de Cataluña con el Estado español. Vamos, algo así como si pudiera haber un conflicto entre el cuerpo y un brazo. Una reunión que ha durado aproximadamente una hora y media y con un ambiente y un desarrollo positivo, correcta desde el punto de vista institucional, la recuperación en definitiva de la normalidad de lo que tiene que ser una relación, una buena relación entre distintas administraciones, en este caso entre la Generalitat y el Gobierno de España. Les comunico que como consecuencia de esta reunión, ambos presidentes han acordado que la mesa del diálogo pueda reunirse en este mes de julio, en la última semana, aquí también en Madrid. El conflicte de Cataluña con el Estado español necesita de soluciones políticas y eso exigece fets, exigece concrecions. Con esta finalidad hemos acordado reunir la taula de diálogo. Don Lucio, ¿qué le parece que tengamos que escuchar a personajes hablando de conflicto político entre Cataluña y el Estado español y cosas por el estilo? Bueno, se trata de otro chantaje. Igual que hemos hablado de la ley de mentira histórica, pues que es un chantaje de la ETA, de los asesinos etarras al gobierno de Sánchez, este es otro chantaje. Recordemos antes de nada, don Javier, si le parece bien, que hay una ley por aprobar en el Parlamento catalán que se denomina ley de amnistía. Es totalmente ilegal, pero está por aprobarse, acordada con el gobierno de Sánchez. Pero respondiendo a su pregunta, este chantaje está ya acordado en la mesa de negociación, en el pacto de gobierno, en el pacto de legislatura. Por tanto, todo esto es una hoja de ruta, como se suele decir actualmente. En esta hoja de ruta ya se pactó, como acabo de decir, en el pacto de gobierno, que se hizo al principio de la legislatura. Por tanto, se está ejecutando ese acuerdo. Lo único que ocurre es que ese acuerdo se pactó para ejecutarse al final de la legislatura y se está adelantando, quizás porque ERC puede prever que haya elecciones anticipadas en Cataluña. Y por ese motivo, quizás está presionando a Sánchez para que cuanto antes ejecute este pacto, es decir, o una ley de amnistía o el referéndum de autodeterminación. Lo problemático de este asunto, don Javier, es que este referéndum es auténticamente ilegal. Porque recordemos que tanto el Tribunal Constitucional, en su doctrina, determina que cualquier referéndum de autodeterminación, en este caso, tendría que estar sometido a una reforma constitucional. Y el artículo 167 de la Constitución española, pues, determina también, igualmente, que hace falta tres quintas partes del Congreso, una mayoría de tres quintas partes, para reformar la Constitución. Yo creo que la contrarreforma que se ha producido recientemente también del Consejo General del Poder Judicial, para asaltar el Tribunal Constitucional y que este Tribunal Constitucional tenga mayoría progresista, mayoría comunista, pues, yo creo que es un plan que va en consonancia con este asunto. Puesto que todas estas leyes ilegales que están planteando tanto los independentistas como los etarras, asesinos, pues, teniendo el control del Tribunal Constitucional, pues, se salvarían. Porque cualquier recurso de anticonstitucionalidad, pues, quedaría en agua de borrajas. Pero, repito, repito, esto es un chantaje absoluto de los independentistas a Sánchez, y parece ser que va en serio. Es decir, que Sánchez, si no asume, pues, la ejecución de este pacto, perdón, de este acuerdo ya pactado, pues, podríamos asistir a unas elecciones anticipadas. Aunque yo creo que no, porque todos los miembros de la coalición de gobierno, pues, a todos les conviene que esta legislatura, pues, acabe el día que legalmente podría acabar. Don Javier. Pues, veremos en qué acaba todo esto. Don Lucio Muñoz, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias a todos ustedes y, en especial, a usted, don Javier. Feliz tarde y feliz fin de semana. Feliz fin de semana para usted también. Don Fernando, ¿por dónde empezamos? Por la ley de memoria. No, 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 no